Tutorial Casa Kirby Creamos el siguiente patrón 5 de lado 2 en diagonal 4 en vertical 2 en diagonal Así Replicamos lo mismo en el otro ángulo De esta forma Estiramos el perfil así Rellenando Así vamos rellenando chicos El secreto está en ir estirando El lateral Van estirándolo Hasta que lleguen al vértice de unión Ahí está el vértice de unión Y Ya estiramos esta hacia abajo Y quedará así Ahora llena esta línea de bloque Y esta también Así Aquí hacemos lo mismo Rellenamos Así Así A partir del tercer bloque En la segunda fila Quitamos esta parte Y esta parte Y ponemos Hormigón negro Y le colocamos un botón así Arriba Y abajo Este botón Así Rellenamos esta parte también Y hacemos aquí Y hacemos un agujero Estiramos aquí Un poco más Quitamos esta parte Le damos aquí Y aquí Y quedará de esta forma Ahora le quitamos estos bordes Y quedará así Rellenamos esta parte de aquí Así Ponemos aquí un bloque rojo De esta forma Le bajamos uno un poco más la boca Así Le colocamos bloque rojo debajo Como si fuera pies De esta forma En esta parte le ponemos Seis bloques en horizontal Para hacer la mano Y quedará así En la parte de dentro Ponemos bloque negro aquí Así Ponemos bloque rojo En esta parte Así Tapamos esta parte Hacemos un agujero aquí Y ponemos una enredadera Ya en la parte de arriba Ponemos candiles en las esquinas Y decoramos al gusto Por ejemplo Colocamos dos bloques en cada lado ¡Habemos casa Kirby, papá!